Para trabajar con Illustrator siempre es beneficioso saber cómo utilizar reglas, guías y cuadrícula. Esto proporciona un mejor resultado para los dibujos y las ilustraciones. La manera de utilizar estas funciones es muy sencillo. A través de este tutorial aprenderemos a usar las guías, reglas y cuadrícula en Illustrator. Para visualizar las reglas irá al menú Ver, Reglas y luego Mostrar reglas. Esto mostrará una regla vertical y una horizontal. También podemos elegir qué tipo de medidas deseamos usar en las reglas haciendo clic derecho del ratón sobre una de ellas y seleccionar la que nos interese del menú desplegable. En este caso dejaremos la que viene por defecto milímetros. Como puede ver, hay dos mesas de trabajo en el documento. Esto es una buena característica de Illustrator porque permite seleccionar y trabajar en dos mesas de trabajo distintas, pero donde las reglas se ajustan dependiendo de cuál se use. Por ejemplo, en este caso cuando se selecciona la mesa de trabajo a la izquierda, la escala horizontal y vertical parten de donde empieza la mesa de trabajo. Si hacemos clic sobre la mesa de trabajo de la derecha, las reglas empezarán a contar desde donde comienza esta mesa de trabajo. También se puede dar el caso de que deseemos que una sola regla se use para todas nuestras mesas de trabajo. Para ello haremos clic con el botón derecho del ratón sobre una de las reglas y seleccionaremos la opción Cambiar a reglas globales. En este tutorial no usaremos este tipo de regla, así que realizamos los mismos pasos que antes, pero ahora la opción que se nos mostrará es Cambiar a reglas de la mesa de trabajo. Para obtener mejores resultados de diseño, Illustrator también ayuda a alinear las imágenes. Por ejemplo, si crea un rectángulo, puede alinear con las demás formas con la ayuda de guías inteligentes, que son las líneas verdes que aparecen. Estas líneas van a aparecer tan pronto como el puntero esté en la misma línea que otra forma. También se puede hacer manualmente guías. Para hacerlo, hacemos clic y mantenemos pulsado sobre una regla y arrastramos hacia nuestra mesa de trabajo. Si se arrastra desde una regla vertical, se creará una guía vertical, y si es desde la regla horizontal, una guía horizontal. Para bloquear las guías y que no se muevan mientras se está trabajando, hacemos clic derecho sobre una guía y en el menú que aparece seleccionamos la opción Bloquear guías. Ahora las guías no podrán moverse una vez creadas, a no ser que se anule esta opción. Adicionalmente, podemos incluso convertir un trazado en una guía. Para esto podemos hacer una nueva forma o elegir una ya existente. Una vez seleccionada, hacemos clic derecho y seleccionar la opción Crear guías. Ahora podemos alinear otras imágenes de acuerdo con esta forma. Incluso se puede trabajar en una cuadrícula para conocer la medida exacta de los dibujos. Para activar la cuadrícula, iremos a la opción Ver del menú de la parte superior y seleccionamos la opción Mostrar cuadrícula. Gracias.